Hola mis queridos amigos, aquí me tienen de nuevo compartiendo con ustedes otro video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo preparar leche de almendras en su casa. Es muy fácil y es económico. Para personas que no pueden tomar leche de vaca, que no les caen bien los lácteos, esta es una opción, sobre todo para darles a los niños también, debido a que la leche de vaca no es muy saludable, debido a que son proteínas que no se digieren muy fácil y muchas veces causan muchos problemas en el estómago. Entonces, esta es una forma de alimentar a nuestra familia de una manera saludable, debido a que las almendras son riquísimas en proteína vegetal y minerales. Que nos ayudan, aceites, omega. Así es de que les voy a enseñar cómo se prepara, es bien facilito. Y como les digo mis amigos, si les gustan mis videos no se les olvide suscribirse, denles like, compártanlo con sus amigos también para que otras personas también se puedan beneficiar. Y sobre todo, pues muchísimas gracias por sus comentarios positivos, porque esto me motiva para poder seguir compartiéndoles videos. No se les olvide activar la campanita también, ok, para que puedan mirar todos los videos, porque pues tengo más de 200 y les hablo de diferentes temas. En algunos me van a disculpar que el sonido está muy mal, el micrófono no estaba funcionando muy bien, pero ya tengo nuevo micrófono y voy a empezar a repetir algunos de los videos, debido a que tienen información muy importante que quiero que ustedes la escuchen bien y que se puedan beneficiar de ella. Bueno, mis queridos amigos, miren, la forma de preparar la leche de almendra es muy, muy fácil. Almendras crudas, ok, que sean crudas, no cocinadas. Usted pone aquí para hacer un litro de leche, usted necesita una taza de almendras. Les pone agua y las deja remojando unas cuatro o cinco horas. Ya que las remojó, entonces usted les va a quitar la cascarita, miren, les quita la cascarita, así, bien fácil. Se le debe de quitar la cáscara debido a que la almendra en la cascarita tiene mucho mercurio, entonces no debemos de comer mucha almendra con la cáscara, es mejor pelarlas. Entonces, se le quita la cascarita y la muele. Aquí tengo mi licuadora para molerla. Bien, bien facilita, miren, un litro de agua, agua, pues de galón, de garrafón. O si usted quiere agua destilada, pues también puede comprar agua destilada. Mire, es bien fácil hacer esta leche. Voy a hacer un poquito de ruido, ok. Voy a hacer un poquito de ruido, ok. Ahora, lo que vamos a hacer es que la vamos a poner en un colador, mire. Un colador así que tenga los hoyitos chiquitos para que salga bien, que no quede espesa. Mire, la colamos y se pueden hacer muchas cosas con las almendras. Yo lo que hago con lo que queda arriba, yo hago un queso. Se puede hacer queso de almendras también, que luego les voy a enseñar cómo se hace. Lo que hago también se lo mezclo fruta y miel y sale un postre riquísimo, porque pues son almendras. Entonces, usted la cola bien así, en la coladera. A ver, déjeme ver. Bueno, mire, va a quedar aquí esto bien espesito. Va a quedar así como que fuera un yogur lo que queda arriba. Entonces, usted le agrega fruta, miel, lo que usted quiera y queda un postre delicioso. Miren, mis amigos. Entonces, ahora, si usted la quiere con sabor, le puede poner una cucharada de vainilla. Le puede agregar miel. Yo tengo miel aquí, maple, maple syrup. Esta miel es del maple. No sé en español cómo se llama, pero es una miel que no es tan dañina. Y también, pues, si usted la va a hacer, quiere agregarle miel de abeja, le puede agregar miel de abeja, pero recuerde que a los chiquititos, a los niños pequeños, no se les debe dar miel de abeja. Ya para más grandecitos, sí. Pero es mejor si la va a endulzar con maple syrup y un poco de vainilla. Entonces, ya usted aquí la... Yo no le pongo dulce porque yo la utilizo en licuados. Y así también me gusta. Tiene un sabor muy rico. Ahorita la voy a seguir colando. La pongo en el refrigerador y ahí me dura bastantito. Y, bueno, mis amigos, como les digo, si les gustan mis videos, no se les olvide suscribirse a mi canal, darles like, compartirlo con sus amigos y, sobre todo, no se les olvide activar la campanita también. ¿Ok, amigos? Y muchas gracias por mirar mis videos. Recuerden esto que les digo, mis amigos, siempre. Nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.